Por suerte, por fin van a volver los transportes en la zona, así que bueno, tanto tiempo que lo estábamos esperando. Ahora, gracias a Dios, el martes 15 vamos a arrancar con varios horarios. A ver, claro, en el transporte estamos hablando de la LED. La LED, exactamente, sí, sí. Bien, a ver, comentarle un poco a la gente los horarios, cómo es el tema, la atención. Bueno, mirá, por ejemplo, el coche va a ir a la mitad de capacidad, o sea, lo recomendable para la gente es que saque con anticipación su pasaje. Si lo sacan en boletería, no se pueden hacer reservas, bueno, y horarios, nosotros acá en Levalle, bueno, y cautiva también todo, porque son los mismos que pasan, vamos a tener de lunes a sábado seis coches en el día y a Río Cuarto igual. Y los domingos solamente tres, que bueno, si querés te pasen los horarios. Coméntame, comentame los horarios y todo eso, sí. Bueno, por ejemplo, para ir a la Boulage, de lunes a sábado, tenemos a la mañana a las ocho y media, el primero, después vamos a tener once y media, si ahí pasamos a catorce y treinta, dieciocho, y después a las veinte y cuarenta y cinco el último. Ajá. Bueno, y después los domingos, para ir a la Boulage, tenemos trece y treinta, diecinueve y veintitrés horas. Bien. Ya después a Río Cuarto, sí. Sí, no, era eso, a Río Cuarto. Ajá. Sí, a Río Cuarto, también de lunes a sábado para ir, tenemos el de la una y cuarto de la mañana, que es el que también va a Córdoba, después tenemos a las cinco y cuarto de la mañana, a las siete y cuarenta y cinco, después doce cuarenta y cinco y diecinueve y cuarenta y cinco. Perfecto. Bueno, el tema del transporte, digamos, a Córdoba, es como siempre, como habitualmente se hacía, digamos, hay un traspaso de chofer o una cosa así, o va el mismo de que sale acá en Río Cuarto. No, 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 o sea, es como antes, el que sale de acá hace el cambio de chofer en Río Cuarto. En Río Cuarto. Los asientos van a ir intercalándose para que la gente no pueda estar tan cerca, digamos, que mantenga una distancia. Claro, claro. Por eso calculo que la mitad de coche y los coches grandes tienen cincuenta y tres asientos, ponele, pero después los otros más chicos ya son de treinta, treinta y algunos. El anuncio es en forma de prueba, ya definitivo, ¿cómo es? No, no, es definitivo, sí, van a alargar el mes pasado, pero, bueno, no se llegó a un acuerdo, entonces, bueno, ahora sí, gracias a Dios, el gobierno dio el permiso y, bueno, la gente puede viajar. Lo único que, bueno, también otra cosa para resaltar, que por eso le pedimos a la gente que se acerque a la terminal en los horarios de los colectivos a sacar su pasaje, ya que, como no se puede hacer reserva, y al chofer tampoco le pueden sacar, o sea, si lo van a esperar en la garita, lo tienen que esperar directamente con pasaje, porque antes no le podía cobrar, ahora ya no. Claro, claro, claro. Entonces, eso lo debe saber bien clarito la gente que tiene que ir a la terminal. ¿Vos estás siempre media hora antes, cómo es, de cada horario? Sí, sí, veinte minutos antes, media hora, depende de la cantidad de horarios que tengamos en ese momento, pero sí, generalmente sí, veinte minutos, media hora antes. Yo no sé si podés decir los precios, o al menos ahí se ha incrementado mucho en los últimos, en estos últimos años. No, 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 se mantienen los mismos precios que cuando empezó la pandemia, se mantienen los mismos hasta nuevo aviso. Yo creo que recién a partir del año que viene, recién ahí van a aumentar. Claro, no me acuerdo de todo, sé que el que iba a Córdoba, por ejemplo, salía 1.050, no sé si seguirá teniendo un descuento, que se acaban de ir y vuelta, por ahí tenían un descuento, no sé eso ahora, porque hasta que no empecemos a vender, no lo vamos a ver. Sí, a Río Cuarto creo que estaba, no me acuerdo, 545 o algo así, pero se mantienen los mismos, sí, la gente se debe acordar, los que más viajaban se deben acordar bien. Claro, claro. Bueno, Mariela, siempre estamos atentos a la información tuya, esta es una muy buena información para la gente, infinidad de personas nos han preguntado por esta actividad, normalmente vos estás hablando de la terminal de debate, pero igual para la terminal de cautiva, digamos. Sí, 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 para todos, sí, sí. Entra en cautiva, normalmente. Entra en cautiva también, sí, 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 todo normal. Lo que sí nos va a correr también, Gili, que es lo que es muy importante, los boletos adultos mayores, los pases de discapacidad y los pases de policía, tampoco van a correr, y bueno, por supuesto, el boleto educativo. Claro. Y bien, bueno, hasta la nueva disponibilidad del gobierno de Córdoba, ¿no? Exactamente. ¿Tenés algún par de informaciones con respecto a si van a entrar micros de larga distancia a Buenos Aires, por ejemplo? No, por ahora no, no tenemos. Las LED van a Buenos Aires, pero desde Río Cuarto o desde Córdoba, pero desde acá todavía no se sabe. Estaba el rato internacional por el cruce, pero si yo no lo atendía, lo atendía otra chica. No sé cuándo empezará a pasar, ya eso de ahí ya no se sabría informar.